Voy a cantar un corrido En el barrio de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía voy a adelantar su historia Chaparrito de esta altura pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, nomás a llorar la esquina Iba por unas cervezas, ay nomás a la cantina A los primeros balazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo, como clavoza herradura De ti Juana salió huyendo, por un orden de aprecio Que dijo la judicial y siempre se le jugó Porque vendrán a un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el tiempo de Jalisco Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós, rachos de la Islama Adiós, Virgen Figueroa Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles y tal pataguas Oiga Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha rajado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozarlo Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles San Aloná con el verón Vuela Aguililla del Norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si no lo me muero El menor día de las madres Se abre el sol fuerte su luz Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Balearon la voz en cruz En Angostura Durango Estos tiros sucedieron Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como les veían miedo Ninguna chance le dieron Como mujeres fue la causa Como suele suceder De algún enemigo rico Con un poquito peor Si es mujer Si ven ansió era su amigo O se no lo podía creer En el avión a Culeacán Llevan al hospital A la clínica quirúrgica Que hay en esa capitán Para ver si lo salvaba De esa muerte tan fatal Muy malvenido José La avión iba volando Y no se le separaban Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida Por su vida Iban robando El nombre del asesino Soy puro quintero Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Cuando le llegó el aviso A sus hermanos queridos Luego, luego, luego se vinieron De los estados unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado Allá durando su estado Sus amigos se hallan triste Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José trusmentado Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo Salvador De Culiacán, Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán Su apellido Tiene más vida Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte Por suerte Y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque él le cambió La vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho Y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quirós Le dicen el pitallón Le dicen el pitallón El rancho Laguna Sheca Lo vio nacer No lo olvidó Todos los alrededores El pitallón es querido El pitallón es querido Lo cuidan Y lo respetan Por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo En la ciudad de Hermosillo Prisionero lo tomaron Y después a Culiacán Al pitallón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Y les dice el pitallón Que le sobra el corazón Pa' quererlas a toditas Y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Se despide el pitallón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llama los obarraza A todos sus enemigos Pregunté lo que les pasa El limón del T.A.L. Rancho que lo vio nacer Y en la baja california Y en la baja california Ahí lo vio crecer Tiene muy buena silencia Aunque no lo quieran creer De Julián De Julián para la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Dijo de tigre pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay en rancho de Peñuelas A una vez en Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que su primo su venal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido No, no, no o no Cuántos jilgueros y censo te vio pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villadoerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que goljean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Quien olvidado A su sepulcro su oración fue a murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y censo te sin parar Canten jilgueros y censo te sin parar y que sus trinos se oigan en la serrana y cuando vuelen bajo el cielo de Parral lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós, mis abecillas yo también quiero recordarle a mi nación y ahí en Parral descansa Villa en el regazo del lugar que él tanto amó Fui soldado de Francisco Villar de aquel hombre de fama mundial que aunque estuvo sentado en la silla no envidiaba la presidencial ahora vivo allá por las orillas recordando aquel tiempo inmortal ay, 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 ay ahora vivo allá por las orillas recordando a Villa allá por Parral yo fui miembro de aquellos dorados que por suerte llegué a ser mayor aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas del gran Obregón siempre anduve como un fiel soldado hasta el fin de la revolución ay, ay, ay siempre anduve como un fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón mi caballo que tanto montaba en Jiménez en Jiménez la muerte encontró una bala que a mí me tocaba en su pecho se le atravesó y al morir de dolor y al morir de dolor relincheaba por la patria su vida entregó ay, 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 ay y al morir de dolor relincheaba como le lloraba cuando se murió Pancho Villa Pancho Villa lo llevó grabado en su mente y en su corazón por la lucha quedamos lisiados defendiendo a la patria y honor siempre anduve como un fiel soldado hasta el fin de la revolución ay, ay, ay siempre anduve como un fiel soldado de aquellos dorados que yo fui mayor al pie de tu sepulcro mi general Zapata en nombre de la patria yo te ofrendo una flor valiente guerrero bendito hijo del pueblo mi México te admira y alaba tu valor también brindo mi canto para tus generales aquellos hombres leales valientes como tú a ellos una rosa a ti verdes claveles para teñir tus sienes mi gran jefe del sur y ya, 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 ya descansa en paz bajo el cielo que amaste donde vivió tu frase que es tierra y libertad allá en la chinameca donde te traicionaron tu sangre está brillando como un rayo de sol y tu nombre en la historia cubierto está de gloria con lágrimas de un pueblo que te tributa honor adiós adiós celosa madre adiós cuautla morelos la que guarde en sus senos al hijo del amor adiós don Emiliano mi general Zapata en nombre de la patria recibe blanca flor ajá 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 ay descansa en paz object yen descansa en paz bajo el cielo que amaste donde vivió tu frase Fue tierra y libertad En el rancho muy solita Como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana la de hada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta arrancarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un coyote Requegó como un corazal A donde quiera que voy Y me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca son El mar sin agua no es mar Y yo sin ti Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que tierra pisando estás Estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Yo con la banda Si me divierto Y al que se muere Pronto lo entierro Pa' que llorarle Al que no escucha Así le dice El famoso tonifierro De la famosa tierra caliente Como han nacido Hombres valientes No les importa No les importa nada La vida Y de esos hechos Están siempre bien conscientes Hay un pueblito A entrarle a Tony, jamás se animan Todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben que nunca engañan Y donde quieran, Tony, y entonces se mueren Tiene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia Es que a ese torito me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay más lucha, van derechito al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me despierro Yo, amigo, les doy el consejo Que no se enreden con Tony Pierro Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace y a mis burros se murieron Te dije que hasta él te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacán Le dijo a su compañera, le dijo a su compañera Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su jacán Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Le dije que hasta él te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Vámonos pasanoita compa Vámonos, vámonos compa Fermín Guadalacara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revoltó la loba, todita las catrinas Te dije que hasta él te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Pero hay que carita me hace, parece que me mantienes Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo La famosa carretera, hoy de sangre se ha manchado Con firma el sangre rosa y mando el tralentador Solo dos veces quedaron de negro que las pintaron En un lujoso automóvil iban del rumbo a Tepín Y uno de los dos pensaba que ese ya sería su fin Fue pasando más atrás donde se iban a morir Destino tan traicionero Tú solo testigo fuiste Estas dos muertes injustas Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Y todo así lo quisiste Y Mario Beltrán fue muy hombre de Ismael Y lo disfrutó en esa triste ocasión Sacaron con esto junto A ese ya que es el retorno Que nadie entiende por justo Pobrecito Mario Sánchez Fue muy dura su condena Nueve años se dice fácil Pero está larga la espera Y no mal vino a salir No mal para que se muriera Crucero del aeropuerto De ciudad de Mazatrán Fíjense a mano derecha Si vienen de Culiacán La cruz de Mario y Mario Allí clavadas están La banda los despidió Como en vida lo desearon En dos planteones distintos Los goyferos sepulcados Descansen calma Mario Sánchez Y Mario Beltrán Mentado Hablar de Francisco Villa Se enorgullece mi pecho Hizo mucho por los pobres Quiso mucho a su nación Y de la revolución Siempre fue el brazo derecho Huerta quiso asesinarlo Y al paredo lo mandó Dos descargas le tiraron Y ninguna le pegó Allá viene un telegrama Y ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado Por don Francisco y Madero Respeten la vida Villa Aquí en México Yo lo espero Que ese tren Venga escoltado Con seguridad Lo quiero Siempre hay algo Que te salva Cuando el destino No llega Y esa fuerte discusión Fue por cuestión De una yegua Que Villa Tanto estimaba Como aquellas Siete leguas Cantando me voy Cantando Doy muy pocos Pormenores A Villa Después de muertos Le hacen muy grandes Honores Que los hombres Que son grandes Tienen sus grandes Errores Jorge Casares Jorge Casares Se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente Ni dejado Ha demostrado Hasta ahora No le teme A las prisiones Ni a la muerte Tan traidora El de los gallos Que da Mi Navajo Sonora Sus hermanos Son muy firmes Son hijos De buena mata Nunca acostumbran Rajarse Sabiendo De que se trata Humberto Chuy y José Al parche Nunca le saca Casar Él nunca presume De bravatas Ni muy hombre Porque ha conocido El hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes Ya saben Que no se le ha visto El cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto Que su tocayo Lo quiere Más que a su vida De apodo Le dice gallo Dice Porque a mi familia Yo solo muerto Le fallo Jorge Casares Les dice Hay que disfrutar La vida Que me toquen Con la banda Canción sonora Querida Y el corrido Del coquío Y caminos De la vida Casares Ya se despide Ya se va En su camioneta Bien vestido Y letejana Con su pistola Bereta Porque se porta Muy bien Lo cuidan Y lo respetan La muerte Mil novecientos ochenta Señores Les contaré La historia De dos amigos Que yo nunca olvidaré Por Mochiciciculia Por Mochiciculia El dinero El dinero Fue la causa Podían vivir sin él Por eso asaltaban Banco Y por el Sin maravilloso Y por el Trabajo De dos años Música Y sotero coronel En un rancho de Durango Sotero mataron Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario Nos murieron con pasión Catorce tiros le dieron Sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Me saltó a reclamar Solamente hacia la mala Me podían a mí matar Mucho tiempo Cristo padre No se les vaya a olvidar Aunque no era el angelito Fueron muchachos sinceros Se acabaron los amigos Por el machito dinero Su nombre no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Horror le hace al uniforme Que porta de federal Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El Chompir hace su apodo Por delgado Y por mal hora A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabo sauce de es hombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo sauce da Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Fierro Basal les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Pasan los años Su recuerdo está en la historia De Pancho Villa Que a su México dejó En su memoria Con orgullo lo decía Acepto el reto Que la vida me marcó Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Y su grandeza Lo llevó a ser general Estuvo preso Por delitos cometidos Allí en su celda Comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Música Música Autoridad 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 Es el nombre Que mereces Por ser valiente Y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en sus celdas comenzaba a deletrear Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de no se la llevó Don Barrio los caballos Los que montó Pancho Villa Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Audiojungle 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 Audio Jump 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 Gracias por ver el video.